para todas las edades. Contiene escenas de sexo y violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Caracol nos mueve la vida. Amiga, pero ¿por qué es así? Mire que si usted no me acompaña, pues no me dejan ir a ningún lado. Pero es que usted con las que sale, o sea, de verdad, ya supérelo, ya salimos del colegio, olvídelo. No, pero ¿cómo me pide que lo supere? A mí, Pacho, me encanta. Usted debe tener como un complejo de dipo o una vaina de esas todas raras. Usted sí es tonta, ¿no? Un complejo de dipo es cuando el hombre se enamora de la mamá y yo no tengo ningún complejo. Lo que yo siento es amor del bueno, del puro. Sí, claro. Usted debe tener como una enfermedad ahí toda rara porque, a ver, uno no se enamora de un profesor así porque sí. Es que yo no estoy enamorada porque sí. Él es alguien interesante, alguien inteligente. Es más, es el tipo más inteligente que conozco. Pues sí, de pronto es inteligente y todo, pero el resto es un enredabobas y usted cayó ahí. Bueno, mire, digamos que sí, que usted tiene razón, pero ¿qué tiene de malo que me acompañe a la fiesta de Adela? Pues que me parecería aburrido, Tefa. O sea, mínimo se ponen ahí a leer poesía toda la noche y sacan una guitarra y se ponen a cantar canciones de los años cincuenta. Ay, no. Pero es que si Pacho sabe hasta tocar piano, ¿qué tiene eso de malo? Pues por eso. Y además el tipo solo habla de los libros y de la importancia de los libros y bla, 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 bla. Igual y tico a usted. Ah, entonces yo soy una ñoña. Pues, lamento decírselo, pero sí. Entonces, ¿qué de malo tiene que acompañe a su amiga la ñoña a la fiesta del amor de su vida? A verlo por última vez, ¿sí? Mire, por las empanadas de pollo en el colegio, por los años de amistad, amigas, ¿sí? Por favor. Por favor. Señoras, señores, un momentico, por favor, un anuncio. Les quiero presentar a Estefanía Villamizar. Esta hermosura es quizás una de las estudiantes más brillantes que he tenido y además de todo, pues es la más hermosa, ¿no? Ahí donde ven, ahí donde ven, se han leído muchísimos más libros que muchos de ustedes. Sánganos. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Permiso. Estefan, ven, yo pensé que tú venías solita. No, pero ¿tú crees que me iban a dejar salir de la casa? Por eso me tocó traer a Vale. Pues, pues, espero que no te moleste, ¿no? No, 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 no me molesta, no me molesta para nada. Lo que pasa es que me da como pesar, ¿no? ¿Y pesar por qué? Pues, porque yo te voy a robar toda la noche, voy a hacer que te enamores perdidamente de mí, voy a conocer la verdadera felicidad y ella por allá solita. Si me quieres contar, yo te voy a escuchar sin poder. Sí que puedo ayudar si me dejas de caer. Pues, mío, Dios, tengo algo en el pecho que ya quiero soltar. Tenerte cerquita me va dando la fuerza para empezarte a hablar. Llámame, quiero oír tu voz, quiero oírte. Es que ella está como medio loca, ¿no? No, 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 cero loca. Antes me parece que es una súper amiga porque te está protegiendo de este malvado que te quiere pervertir, ¿no? Pero es que yo no entiendo tú cómo me podrías pervertir. ¿Ah, no? Pues, qué tristeza, porque, pues, es que ese era mi plan, pervertirte toda la noche, dañarte la cabeza hasta que pienses fuera del molde. ¿Tú sabías que eso es lo que me encanta de ti? Bueno, eso es porque tú eres una persona especial, tú piensas diferente, tienes como, no sé, sensibilidad de artista, tú eres como un alma vieja, como si hubieras vivido muchísimo tiempo. ¿En serio crees eso de mí? Claro que sí, es que tú iluminas, por eso eres mi invitada especial y por eso te quiero descubrir hoy. Pues, no se diga más. Entonces, soy literalmente un libro abierto. Ah, sí, qué bueno. Pues, eso me alegra muchísimo porque me da una súper idea y te vas a ver hermosísima. A ver, ¿y de qué idea estás hablando? A ver, yo estoy seguro que a ti te debe gustar la fotografía artística, ¿cierto? Sí, obvio, me encanta. Ok, entonces, dejemos a esta gente por acá y ven conmigo. A ver, espérate. ¿Y si te gusta? Eso, que sí me gusta. Espectacular, bellísima. Bueno, pero si... ¿Qué pasa? ¿Hay algo mal? No, no, pues mal no, pero si quiero como más piel, ¿te puedes quitar esa chaqueta? Pacho, pero es que yo soy como un poquito tímida. No me digas eso como vas a ser tímida si tú eres hermoso. Dale, quítatela, quítatela, tranquila. Te va a ser bellísima. Eso, muchísimo mejor. Espérate, espérate. Ajá. ¿Te puedes quitar también la bufanda? Es que, no sé, tapa mucho. Dale, dale, que te vas a ver hermosa. Déjate guiar tranquila que tú eres preciosa. A ver. Eso. No, espérate. Espérate un momentico. Eso. A ver, está acá. A ver. No, espérate. Eso. No, hace falta la otra. Uf, hermosísima. Qué mujer tan espectacular. A ver. Mírame a la cámara que ella te ama. A ver. Eso. Amiga, ya es hora de irnos. Ay, amiga, pero ¿cómo que ya? No, de que me están tomando unas fotos súper chéveres. Sí, ¿cuál es el problema? Más bien, ven. Únete y si quieres les tomo las fotos a los dos. Ay, sí. Súper chéveres, venga. No, gracias. No, me gustan las fotos. Ay, pero ¿cuál es el mal genio? Tranquila. No estamos haciendo nada malo. Es que sus amigos ya se están listando para irse, entonces yo creo que lo mejor es que nosotras también nos vayamos. No, pero un momentico. ¿Y por qué se está yendo todo el mundo? Nosotras también nos vamos. ¿Nos pide un taxi, por favor? No, 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 pero un momentico, ¿por qué se van a ir? Y yo ni loco las voy a dejar ir solas. Es más, estamos solamente los tres, no hay ningún afán, ¿no? Pues es que yo, la verdad, estoy muy cansada y me quiero ir. No, pero entonces tomemos unas foticos y listo, las llevo después. No, no, me interesa. La verdad es que no me gustan las fotos. Pues entonces déjame terminar las de Estefa, al menos. Ay, amiga, porfa, ¿sí? Mira que estaban quedando súper lindas las fotos. Estefa, yo estoy muy cansada, de verdad. Pues si el problema es de cansancio, ahí tengo un súper sofá, puedes prender el televisor, te pasas una cobijita, descansas y nosotros terminamos. Sí, porfa, amiga, mire, es que si usted se vaya, me toca irme con usted. Una horita por mucho. Por favor. Bueno, ¿y dónde es que estábamos? Tú ya estabas sin esto, ¿verdad? ¿Quieres que me lo quite? Por favor. Y esto creo que también había volado, o me equivoco. ¿Y dónde quieres que me haga, o qué? Pues si quieres podemos seguir al siguiente paso. Pues nada más es que me digas cuál es el siguiente paso. O sea, a ti ese día te contrataron fue de violinista. Vaya el arte, oye, ese profesor Pacho no pierde el tiempo, él sabía lo que quería. Obvio, él montó toda esa fachada para que Tefa fuera, pero pues él quería lo que quería. Las fotos y todo lo demás hacía parte de la mucha basura de la que hablaba. No, pues es que hombres como él hay muchos que se aprovechan de sus talentos para enredar a las mujeres. Y eso ya depende de uno y Tefa sabía perfectamente lo que había ahí. Sí, claro, ella se moría de ganas por estar con él. Lo tenía idealizado, o sea, lo veía como el gran amor de su vida. Mientras que él a ella, la veía solo como una más de muchas. Bueno, miren, a mí la historia de Tefa me gusta. Me parece muy chévere, interesante, pero yo siento que no encaja en el especial de parejas disparejas. Ay, porfa, yo necesito que ustedes me ayuden. Es que si alguien no la hace entrar en razón, ella no va a cerrar este ciclo de su vida. O sea, de verdad, ustedes no saben todas las locuras a las que ella se atrevió después de ese día. Muevanlo, mija, que nos van a matar por su culpa. Y usted sí es boba, ¿no? ¿Cómo le dijo a su mamá que no habíamos dormido y que seguíamos de fiesta? Ahora la culpa es mía y no suya, que se puso de fiesta. De nada, mi hijita, de nada. Lo que yo viví ayer fue algo espectacular. Es que usted no se alcanza a imaginar, ¿vale? Por eso es que no me gustan los niños. Ya, pero no se va a poner a darme detalles que no me interesa. Lo que sí me interesa es que no nos maten. No, a mí no me importa que me maten. Yo ya fui, toqué el cielo, volví. Ay, fue algo espectacular. Ay, no pues, el superhombre. Y no sea tan exagerada. No, es que no es exagerada. Lo que yo quiero es que le dé envidia a mi hijita. ¿A mí envidia a ese tipo? Más bien vaya pensando qué excusa le va a dar a sus papás. ¿Y para qué? Ellos saben que estoy en su casa. Ah, eso, siga convencida. ¿Usted qué cree? ¿Que mi mamá ya no habló con la suya? ¿Usted no la conoce indignada? No, yo no creo que ella haya hecho eso. ¿Qué no? Mire, eso ya la llamó para decirle que usted es una mala influencia, que usted me sacó de la casa, que si ellos no saben educar a la hija y bla, 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 bla. Usted es un odioso. Lo que pasa es que me ve feliz y me quiere quitar la cara de Ponqué, ¿no? Eso. Siga convencida, ¿oyó? ¿Tú dónde estabas? ¿Tú crees que te manda sola? Mi mamá me dio permiso para salir. Sí, sí, mi amor, para salir, sí, pero... pero no para estar en la calle hasta estas horas. ¿Dónde estabas? Pues se nos hizo tarde y no queríamos coger un taxi a esas horas, perdón. A ver, mi amor, ¿y tú por qué no me llamaste? Tú sabes que yo voy a recogerte. Pues me pareció que estaba muy tarde, papá. Y ya. Estefi, por favor, dinos dónde estabas. Además, te hemos estado llamando y tienes el celular apagado. ¿Por qué? Señora, yo no tenía el celular apagado. Lo que pasa es que se me quedó sin batería, que es distinto. ¿Me dejas ver tu celular a ver qué tanta batería tiene? ¿Qué le pasa, no? Ya lo cargué, ya tiene batería. Ah, pero ¿para cargarlo anoche si no podías? Qué casualidad. Mira, Estefanía, yo quiero que nos digas inmediatamente la verdad. Aquí hay unas normas y toca cumplirlas. Bueno, está bien. Se nos hizo tarde, no vimos la hora, no queríamos coger un taxi y ya. Perdón, no volver a pasar. Bueno, ok. ¿Y dónde era la fiesta? Porque discotecas hasta esta hora, hasta donde yo sé no hay. ¿Dónde estabas? La casa de un amigo que ustedes no conocen. Eh, ¿cómo así que un amigo que no conocemos, Stefi? Por favor. O sea, tú no me dijiste eso. Mira, tú sabes que diciendo la verdad te va mejor. Entonces, por favor, yo no voy a parar hasta que nos digas dónde estabas. Está bien. Muy bien, yo estaba... Yo estaba en la casa de mi novio, ¿sí? ¡Ah, lindo! Se quedó a dormir en la casa del novio. Eh, mira, Estefanía, eso no es lo que te hemos enseñado acá. Entonces, a partir de este momento te queda prohibido verte con ese jovencito. ¿Qué, qué? Mamá, ¿cómo así no? Esto es injusto. ¿Qué les pasa? Estefi, Estefi. Mi amor, mi amor, es que lo que es injusto con nosotros es que tú te comportes como no te hemos enseñado en esta casa. Mamá. ¿Entiendes? Estefania. ¡Estefania! Estefi, ¿hablamos? ¿Y hablar de qué, mamá? A mí ya me quedó claro cuál es mi castigo. Sin teléfono, sin internet, sin nada. Les faltó prohibirme dejar de leer. Estefi. ¿Tú sabes cómo se pone tu papá cuando le dices mentiras? Y si le ocultas cosas, peor. Mamá, pero es que dime qué quieres que haga, ¿ah? Donde yo le diga la verdad, me deja aquí encerrada en la casa. Además, ¿tú sabes cómo es mi papá cuando se me acercan los hombres? Sí, mamita, pero él tiene que superarlo y él va a aprender. Pero si le dices mentiras, jamás lo va a hacer. ¿Eso cuándo va a ser, ah? ¿En qué siglo va a pasar? Tú sabes que eso no va a suceder, mamá. Mira, mi amor, yo me comprometo a que eso va a pasar, pero tú tienes que traer tu novio aquí a la casa. ¿Traerlo? No, mamá, eso no va a pasar ni loca. Mi amor, pero es que si tú no lo traes a la casa, pues entonces yo no lo puedo defender y a tu papá la rabia no se le va a pasar. Pues castigada no me puede detener toda la vida. Castigada no, pero vigilada sí. Entonces yo no sé si tú quieras vivir una relación así o prefieres tener una relación normal y tranquila. A mí lo que yo quiero es tener una vida normal, disfrutar con mi novio, sin mi papá, que esté ahí metido en cada cosa que yo hago. Por eso, mi amor, por eso te estoy diciendo, escúchame. Mira, tú eres una niña inteligente, ¿cierto? Tráelo a la casa, las puertas están abiertas. Yo te prometo que yo voy a hacer lo que esté a mi alcance para que tu papá lo acepte, pero tráelo. Pues a mí me parece bien. Si quieres, vamos ya mismo. ¿En serio? Ay, pero es que yo no quiero que tú pienses que soy una niña mimada de papá y mamá. A ver, pues es completamente normal que tú dependas de tus papás porque apenas vas a entrar a la universidad. Pues ya lo demás es problema de ellos. ¿Sabes a mí qué me preocupa, Pacho? Pues tú sabes que fuiste mi profesor y mi papá es muy tocado conmigo. ¿Tocado o machista? Machista, más bien. Pues va a tener que aprender a vivir en este siglo y no en el pasado, porque igual nosotros no estamos haciendo nada malo. Yo no te estoy obligando. ¿Sabes que tienes razón? Sí. Nosotros somos adultos, ellos tienen que entender. Además, se llevan lo mismo que tú y yo nos llevamos. Con más razón todavía. Vamos, vamos. No, 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 pero espera. Esperemos a que él se le pase la rabia por lo que pasó anoche, ¿sí? Después vamos. Como tú digas, preciosa. Igual ya sabes que cuentas conmigo, lo que se te ofrezca, me pegas un crítico y yo estoy acá. Sí, yo sé eso. Estoy segura que ellos te van a amar igual o más de lo que yo te amo a ti. Un degenerado. Dígame, ¿desde cuándo se está metiendo con mi niña? Un momentico, cálmese conmigo, Ramiro, que usted me está haciendo unas acusaciones muy serias. Sí, pero yo voy a decir en el colegio la clase de cochino que es usted, porque va a ver, todo el mundo se va a enterar. No, papá, no, papá. Es que él ya no es mi profesor y nunca me puso un dedo encima cuando estaba en el colegio. Ah, sí, las otras niñas, ¿quién sabe cómo las estará embaucando? Es que no vamos a llegar a ningún lado si usted sigue así. Vea, cálmese, tomes un vasito de agua, escucha a su hija. Sí, papá, cálmese, mamá, ayúdeme. No, 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 ¿qué pasa? Es que usted no me dijo que su novio era un profesor, por favor. Es que es una locura. Pero, mamá, ¿qué pasa? Ustedes dos se llevan lo mismo que nosotros nos llevamos. No, no, un momentico. Tú no me vas a comparar con este degenerado. No, papá, yo no los estoy comparando. Pero dígame, ¿cuál es la diferencia? A ver. Pues que tu papá me respetaba, era un caballero y... No sé, no sé, eran otras épocas. Claro, eran otras épocas. Además, estábamos formados con otros valores, no como ahora. ¿Sabes qué? Yo a este tipo no lo quiero ver en mi casa. Y a ti te quiero lejos de él, punto. El que se va soy yo, porque yo soy malo para hablar con gente inculta y troglodicta. ¡Un momento! Yo no voy a permitir que me insulten en mi casa. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? A ver, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Sí le enseño modales. A ver, ¿tú es qué es? No, mamá, mamá. Ya, amor, vámonos. Váyase, váyase. Lléveselo, Estefanía. Ay, Dios mío, está bien. Usted está bien, Ramiro. Pacho, en serio, perdóname. Yo no quería que nada de esto pasara. Tranquila, que tú no tienes nada que ver. El que se tiene que disculpar es tu papá. Pero es que yo debí saber que algo así iba a pasar. Yo no te debí sugerir que vinieras a mi casa. Bueno, pero tú hiciste lo que te dictó a tu corazón y eso está bien. Eso es lo que la gente tiene que hacer. Seguir el corazón, seguir la lógica. Ya que los demás no entiendan el problema de ellos, ¿no? ¿Sabes qué me preocupa? ¿Y ahora cómo vamos a hacer para verlos, ah? Porque estoy segurísima que ellos nos van a armar la guerra. A ver, eso es muy sencillo. Te declaras en desobediencia civil. ¿Cómo así que en desobediencia civil? No te entiendo. ¿Te rebelas? A ver, ellos no te pueden obligar a hacer lo que a ellos se les antoje. Te pueden poner mil reglas, pero está en ti seguirlas. No, pues ya, ojalá fuera tan fácil. Bueno, pues está en tus manos. Claro. Es dejarte manipular o empezar a volar y hacer dinero. ¿O tú qué quieres hacer? Pues estar contigo. Bueno, pues entonces, si haces lo correcto, por más que mil personas se opongan, el tiempo te va a dar la razón. Se llama la ley de la compensación. Yo no sé, Pacho. Es que en serio que yo no quiero pelear con mis papás. Nadie quiere, pero es que es eso o dejar que te manipulen el resto de la vida. Tú tienes el control, tú decides. Listo, linda, dale. Entonces quedamos así, ¿listo? Bueno, chao. Dime que la convenciste. Sí, ya viene para acá. Yo sabía que tú la ibas a convencer, Laurita. Pero bueno, ¿entonces qué? ¿La quieres incluir en el programa de parejas dispareas o qué hacemos? ¿Qué quieres hacer? Mira, podemos buscar no sé cuántas alumnas se han enamorado de sus profesores. Eso ocurre mucho. Bueno, de uno. Si quieres me pongo a buscar en internet ya mismo a ver qué datos encuentro. Bueno, debe haber un montón. Y sobre todo profesores como Francisco que se aprovechan de su juventud y su conocimiento y de toda esa labia que tienen para convencer a las personas de que son perfectos. O sea, de verdad, ustedes no se imaginan a los límites que llegó Estefanía. ¿Tú de verdad quieres llevar esto a este extremo por un capricho? Es que eso es lo que pasa, mamá. Que ustedes siguen creyendo que esto es un simple capricho y no se detienen a pensar que es lo que yo realmente siento por él. Mi amor, sí, sí estamos pensando lo que sientes. Pero tú tienes que entender que cuando una mamá tiene una corazonada es por algo. ¿Sí? Como la corazonada que tuvo mi abuela con mi papá. La misma cosa. Y mira, aquí estamos. Mi amor, tu papá es un buen hombre. Además, él supo ganarse el corazón de la familia. Y es que lo quiso el profesor. ¿Qué hizo, mamá? ¿Defenderse? Porque él vino a hablar, pero mi papá lo insultó y hasta le quiso pegar. Donde él hubiera querido le da bien duro, pero no, no quiso. O sea, mi amor, ¿qué tú prefieres poner por encima a un desconocido que a tus propios papás? Pues sí, eso es lo que voy a hacer. Yo no voy a dejar que ustedes dos manipulen mi vida, mamá. Yo a él lo amo, tienen que entenderlo. Tú definitivamente no quieres escuchar. ¿Soy yo? O ustedes. Porque no salgo corriendo a darles la razón que es distinto. Es que definitivamente con ustedes no hay caso, mamá. ¿Sabes una cosa, Estefanía? No, no hay caso. Pues bueno, volvemos a hablar cuando ustedes quieran dejar de tener la razón, mamá. Ayúdanos aconsejándola, por favor. Mira, hagamos una cosa, yo te doy permiso de que vuelvas a la casa, pero ayúdame a que se saque a ese señor de la cabeza. Pero más de lo que le dije antes de que se metiera con él. No hay caso, es que Tefa está obsesionada con él como es de Noel. Y ahora que están juntos, peor. Dios mío, ¿nosotros cómo no nos dimos cuenta antes? Si tú nos hubieses dicho... Doña Gloria, pero es que yo pensé que eso era una bobada de Tefa. Yo nunca me imaginé que el tipo la iba a buscar apenas saliéramos del colegio. No, 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 ¿qué tal el desgraciado? Esperó a que se graduara y dejara de ser su alumna para que no le hicieran nada. Pero eso sí, yo voy a llevar esto hasta sus últimas consecuencias. Pues, no es por nada, pero... Ustedes pareciera que no conocieran a Tefa. ¿Por qué? Pues porque si ustedes más se lo prohíben, ella va a estar ahí. Pues claro. Claro, amor, de pronto lo más prohibido es lo más deseado. No, 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 no. Mientras pasa eso, quién sabe qué cantidad de porquerías le va a hacer ese señor a mi niña. Eso no es la solución. Pero entonces, ¿cuál es? Porque hablar con ella no sirve de nada. Y tenerla encerrada incomunicada tampoco. No, pero por eso estamos aquí. Para ver si tú la distraes y ella piensa en otra cosa. Por favor, ayúdanos. De verdad, ¿qué? Estamos desesperados. No sabemos qué hacer. Claro, y como usted está al lado de ellos, ahí sí la dejan venir, ¿no? ¿En serio la va a coger contra mí? No, no tratando de ayudar y vea. Mi amiga, mire que yo sé que usted tiene la razón, pero entiéndame. Yo tengo rabia de estar aquí encerrada en estas cuatro paredes como si hubiera cometido un delito, quién sabe qué cosas. Sí, sus papás son unos exagerados. Pero, no sé, piense que por lo menos se preocupen por usted. ¿Sabe quién debe estar preocupado? Francisco, amiga. ¿Y por qué no me ayuda a decirle que no estoy bien? No, 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 no. A mí no me meta en eso, olvídese. Ay, pero ¿por qué no, Vale? Por favor, usted es mi mejor amiga. Sí, por favor. No, pues si tanto lo necesita, comuníquese usted. Sí, yo como. A ver. Aquí está su teléfono. Eso sí, sea inteligente. La idea de sus papás es que usted deje de pensar en Pacho y se ponga a pensar en otras cosas, pero si usted insiste en él, la van a terminar castigando otra vez. Muchas gracias. Bueno, yo ya sé qué es lo que voy a hacer. Voy a seguir los consejos que me dio Francisco. Yo ya creo que ya es hora que me revele. Ay, Tefa, por favor, no la vayas a embarrar, ¿sí? Amiga, yo no la voy a embarrar, pero entiéndame, ¿sí? Yo ya estoy cansada de que mis papás controlen mi vida como se les da la gana. Ya no más. Esperamos que seas responsable, Estefanía. Mira, no te estamos quitando este castigo para que salgas corriendo detrás de ese señor. Puedes hacer lo que quieras menos eso. Pues entonces déjenme castigada porque eso es lo primero que voy a hacer apenas me vaya de la casa, buscar a Francisco. Mi amor, no te ganes más problemas. Por favor, vea, lleguemos a un acuerdo donde todos nos sintamos contentos. No, 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 Gloria, esto no es de acuerdos. Estefanía tiene que entender que no puede salir con ese señor. Aquí hay unas normas y no hay discusión. Dígame, ¿cuál es su problema, papá? A ver, cuénteme. Que se la tiene montada a Francisco. ¿Cuál es el problema? Que fue mi profesora. A ver, diga. Pues porque es un pervertido, es eso. ¿Un pervertido? O sea que a usted lo que le preocupa es que se me metan las háganas, ¿verdad? Pues ya no se le mate más la cabeza porque ya no me tiene que cuidar la virginidad, papá. Yo ya lo hice. ¿Usted cómo es que me está hablando, señorita? Me hace un favor y no me alza la voz. Y se respeta. Aquí no nos hemos enseñado eso. ¿Qué vas a hacer, pegarme? Hágale, pégame, papá. Pégame, que si usted me llega a poner un dedo encima, se lo juro que no se lo perdón. No, es que estoy indignada, en serio. No puedo creer lo que pasó. Lo siento, pero es un troglodito. Dime ahora qué voy a hacer, ¿ah? Es que mi papá es terrible, no lo puedo ver ni en pintura, está loco. Por más de que yo le diga, le diga, le diga, pues no va a entender. Lo que pasa es que tú perteneces a una clase diferente, tú utilizas el cerebro para razonar. En cambio ellos viven por allá en una burbuja idílica y piensan que el mundo es así. Pues de alguna manera yo tengo que hacerlo entender lo que yo siento por ti, Pacho. Es la misma historia de ellos dos, la misma. La mayoría de las personas con la mano izquierda hace una cosa y con la mano derecha critica a la gente que hace eso. Somos poquitas las personas que pensamos diferente. Pues con lo que pasó hoy yo creo que ya nadie los puede hacer entender. Entonces, ¿qué quieres hacer? Pues salir corriendo, Irmi. Bueno, pues si eso es lo que quieres, tú sabes que las puertas de mi casa están abiertas, ¿no? Allá no te va a faltar nada. Mi amor, tú estás cometiendo una equivocación. Estás muy joven para irte de la casa. Además, ¿qué va a pasar con tu universidad y con todas tus otras cosas? No, mamá. Yo no voy a estar en un lugar en donde no me acepté como persona. Así de sencillo. No, pero tu papá está arrepentido y porque eso fue una reacción. Una reacción y... Sí, mira. Mi vida, yo de verdad quiero pedirte disculpas por lo que dije y por lo que hice. Pues está muy bien que me pida disculpas y que acepte su rol. Ahora falta que acepten que yo tengo una vida y que la quiero con Francisco. No, 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 pero eso no te lo puedo permitir. Mira, ese tipo a ti no te conviene. No, papá. Entonces ya todo está dicho. Me voy de la casa. No tengo nada que hacer acá. Amor, pero si lo estamos haciendo es por ti. Mira, lleguemos a un acuerdo, por Dios. Mamá, ¿cuál acuerdo? Si yo amo a Francisco, quiero estar con él. Yo no quería hacer todo esto, pero ustedes me están empujando. No, mira. Si tú te vas, yo voy a denunciar a ese tipo de la policía para que se los lleven por corrupción de menores. Ay, papá, se le van a reír en la cara. ¿No es que yo ya soy mayor de edad? Mi vida, por favor, por favor, reflexiona. Ni siquiera sabes cómo vas a ir a vivir allá. Pues bien, como una persona común y corriente. A mí Francisco siempre me va a ayudar en no bajar aquí. A mí me falte nada. Siempre va a estar conmigo. Pues tú me dirás, ¿dónde acomodan las cosas? Ah, no, pues con Marcela. Seguro ahí van a caber muy bien. ¿Cómo así? ¿Quién es Marcela? Ay, ¿verdad que tú no conoces a Marcela? ¡Marce, mi amor, ven! Voy. Hola, amor. Hola, tú debes ser Estefanía, ¿no? Pacho me hablaba un montón de ti. Espero que nos llevemos muy bien. Marcela es otra de mis noviecitas. Espero que de verdad se las lleven muy bien porque vamos a tener que compartir bastantes cosas. ¿Cómo así que otras de tus noviecitas, Pacho? Claro, mi amor, no. Ay, no me digas que tú pensabas que ibas a ser la única. No, mi amor, no. Esto no es un patriarcado, ¿no? Aquí todos somos de mente abierta y pues si estás acá es porque estamos seguros de que tú también. Vaya el arte. O sea, el hombre te salió general. O sea, yo entiendo y respeto que existen muchas maneras de ver el amor y de vivirlo, pero él debió decirte antes para que tú tuvieras por lo menos la oportunidad de elegir. Ojo vio que si le decía no se le iba a llevar a la cama. Es más, yo creo que él resultó diciéndole porque no tuvo otra opción. Que de lo contrario ella ni se entera. Pues, ¿qué les puedo decir yo? A mí él me dejó en una sola pieza, me dejó impactada. Para mí Pacho era lo mejor, para él era un príncipe, era... Sí, y me imagino que después de haber visto eso, pues, te desencantaste y no es para menos. Pues no te voy a decir que a mí me dio muchísima rabia. Quería salir corriendo de esa casa. Pero, no sé, después me puse a pensar y, en medio de todo, tenía muchísimo sentido. No, pero esperate un momento, espérate. Barájamela más despacio. ¿Qué tenía sentido? Pues, lo que él hacía, lo que él decía. A mí, en realidad, él nunca se ofreció a bajarme la luna ni las estrellas ni nada. Él nunca me prometió nada. Pero, ¿cómo que no? Si te dijo que se fueran a vivir juntos. No, a vivir juntos no, a vivir en su casa, que era algo completamente distinto. Además, ¿yo qué más hacía? Era eso, irme para la calle. Yo prefería escuchar sus consejos y vivir la vida de otra manera, ¿no? A ver, tranquila, respirando, que esto es un templo de la meditación, del arte, de la tranquilidad, de la paz. Ya, ya me estoy calmando. Pero es que entiéndeme, o sea, todo esto me tomó por sorpresa. Claro, no, es que te entiendo. Todo pasó muy, muy rápido. Es más, yo pensé que ibas a quedarte aquí un par de noches, no que te ibas a venir a vivir de una vez. Pero, pues, igual tú siempre has sabido que yo soy un tipo libre y yo no me he enseñado los estereotipos. No, es que esto no se trata de estereotipos, Pacho. Esto se trata de compartir a mi novio. ¿Ves la magnitud del asunto? Yo no sé tú qué cosas se te ocurran que podamos hacer los tres. Bueno, eso sí te lo voy a dejar a la imaginación, ¿no? Pero igual aquí nadie te va a obligar a nada. Tú eres una mujer completamente independiente y tú sabes que aquí ni a Marcela ni a mí nos gustan los compromisos. ¿Cuánto llevas con Marcela? Eh, como unos seis meses. Le pasó exactamente lo mismo que a ti, igualito. Tuvo problemas en la casa, yo la recibí con muchísimo gusto para que no tuviera que dejar la universidad. Es que yo no sé si pueda. Pues esto es una locura. A ver, te lo voy a poner fácil. Relájate, tranquila, vive, conoce, disfruta. Regálate la oportunidad de conocer a Marcela, que es maravillosa. De hecho, tienen muchísimas cosas en común. Y, pues, cuando pasen unos días tomas tu decisión. Pacho, es que yo a ti te amo. Yo no sé si en serio pueda compartirte con otra vieja. Esto es muy duro para mí. Ay, mira. Pero mira, eso es porque yo creo que no conoces el amor verdadero. El amor verdadero no es amarrar, no es encerrar, no es atrapar. Todo lo contrario. Nada más bonito que uno ver a la mujer que uno ama. Sonreír, ser plena, ser completa, volar. Y eso es lo que quiero que hagas, que vueles. Que vueles muy alto y que te des cuenta que toda la vida te cortaron esas alas que tienes. No, no, en serio, yo no creo que pienses que esto es algo personal. Cero que es algo personal. Pero es que esto me tomó por sorpresa, o sea. No te preocupes. Para mí fue muy difícil aceptar esta vida. Pero bueno, ahora soy más feliz que antes. Solo tienes que vivirlo y ya. Hola, Nina. No te sentí llegar anoche. ¿Estuviste con Francisco? Ay, sí. Es que me estaba explicando unas cosas de semiótica y la semiótica condujo a la cultura y... Tú me entiendes. Sí, yo entiendo. No, igual ayer yo llegué súper cansada. Hice oficio todo el día. Ay, bueno, nena, pero solo es una vez a la semana. Y en cambio acá lo tienes todo. A todos nos toca. Gracias. No, pero igual yo solo estaba diciendo, ¿no? Todo bien. ¿Cómo están mis hermosísimas doncellas? Uy, no, 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 no. ¿Qué es esto tan hermoso? ¿Cómo estamos? Es que yo no sé ni con cuál quedar. Me voy a quedar con las dos. ¿Y hoy también llegas tarde? No, no, no. No, y yo no puedo llegar tarde ni una vez faltaba. Es más, quiero a todo el mundo aquí a las seis de la tarde súper cumplidos, ¿no? Tú sabes que yo estoy lista. ¿Y de qué están hablando? Es que yo siento como que me dicen cosas en clave, no sé. Ay, nada en clave. Hoy estás cumpliendo un mes con nosotros. Así que hoy se hace lo que tú digas. Hoy tú eres la reina, así que tus deseos son órdenes. Nos vemos en la tarde. Yo, yo la verdad pensé que era un capricho, pero, pero ya, ya llevamos casi un mes que no la vemos. No, y yo ya ni hablo con ella. Es que está metida en su cuento y no escucha. No, yo sí necesito saber dónde vive ese desgraciado. Yo no pienso dejar más tiempo a mi hija con ese tipo para que haga con ella lo que se le da la gana. Y tú me tienes que decir. Y yo se lo diría, don Ramiro, pero la verdad quiero evitarle problemas. Además, Estefanía no me lo perdonaría. Además, es por el bienestar de ella. Sí, por el bienestar de ella es que lo hago. Es que si ustedes la siguen presionando, ella no va a volver. Nosotros sabemos, Valentina, y sabemos cómo es ella, pero, pero por favor, ayúdanos porque estamos desesperados. Déjenme, yo miro qué puedo hacer. No, mi hija, yo a mi casa no vuelvo ni loca. Yo donde Francisco estoy más que viendo. Estefan, sus papás están sufriendo. A ver, ellos ya aprendieron la lección. Yo creo que ahora sí la van a escuchar. O sea que están dispuestos a aceptar a Francisco tal cual es? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ellos están dispuestos a saber si usted también. Pues es que yo para qué vuelvo a mi casa. Mire que es donde Francisco lo tengo todo. Vivo en paz, estoy tranquila, él no se queja, no me da qué hacer. Ja, pero por ahora. Espera y verá que pase el tiempo. Estefan, a ver, él no le va a pagar a usted la carrera ni la va a sacar adelante. Pues igual eso es responsabilidad mía. Pero sabe que ya, dejemos hablar de esto. Vamos a disfrutar que hoy cumplo un mes de vivir con Francisco, ¿sí? Por favor. No me gusta que me cojan mis cosas, por eso son mis cosas. Es una regla muy sencilla, muy simple. Sí, Francisco, perdón, pero yo solo quería leer algo y ese libro me pareció bien. Pues es que me tenías que haber preguntado, ¿no te parece? Al menos pedirme permiso, este es un libro muy importante. Me lo regaló una persona muy valiosa para mí. No me gusta que me lo toquen. Ya, Francisco, ya entendió, no va a volver a pasar. Pues claro que no va a volver a pasar, ¿y saben por qué? Porque resulta que a ustedes se les va a quedar grabadito una cosa. Esta, esta es mi casa, esta no es la casa de ustedes. Una cosa es que ustedes tengan su espacio, pero yo por allá no me meto. Pues nosotras tenemos eso más que claro. No tiene por qué repetirlo. ¿Sabes que sí? Es que tengo que repetirlo y repetirlo y repetirlo hasta que se te grabe, porque vea, aquí estaba la niña metiéndose donde nadie la llamó. Francisco, ya, perdón. No volverá a pasar. Sí, ya, solucionado. No dañemos la noche. Mejor porque no vamos a celebrar. ¿Celebrar? Ay, no, qué rico. Celebremos, celebremos, ¿qué? Se me tiraron la noche. ¿Aún sigues bravo por lo de ayer? Para nada, bravo. Solamente que me gustan las cosas claras. La verdad es que yo te quería volver a pedir, perdón. Me sentí muy mal y yo te quiero mucho, Pacho. No pasa nada, tranquila. ¿Pero qué tienes? Igual te sigo viendo raro. ¿Qué pasa? Nada, nada, es que estoy aquí pensando cómo voy a hacer porque tengo que cuadrar unas cosas para una reunión importante que tengo esta noche. Si quieres, dime y con Marcela te ayudamos a organizar todo. No, 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 no necesito que me ayuden con nada. Es más, Marcela ya sabe que se tiene que quedar guardadita en el cuarto y espero que tú hagas lo mismo, ¿no? Guardaditas, calladitas, no me hagan ruido porque no quiero que se me dañen nada. ¿Tan importante es? Sí, tan importante es. Así que espero que esta vez sí pueda seguir las normas, ¿no? No, pues fresco no hay lío. Igual yo le puedo pedir a Valentina que sí me puedo quedar en su casa. ¿Qué es ese trato tan horrible? De verdad yo no podría vivir con una persona que tenga su ego así tan elevado. ¿Cierto? Súper sobrador. No, Tefi, ahí sí te vi mal. Se te fueron las luces, mi amor. O sea, porque una cosa es comenzar a pensar diferente, tener nuevas ideas, y otra muy diferente, dejarse manipular por un man por el simple hecho de que, no sé, se cree superior a uno intelectualmente o qué sé yo. No, pues, ¿qué les digo yo? Es que para mí Pacho era lo mejor, yo lo tenía en un pedestal. Pero con todo lo que pasaba, pues, iba bajando, iba bajando. Y ni siquiera era por Marcela, porque Marcela era esta buena gente. Pero es que él me trataba muy feo, tenía un trato muy despota conmigo. Yo no sé la verdad que estabas esperando para volver a tu casa. Pues, no era tan fácil. ¿Ven que después de lo que pasó con mi papá yo no lo quería ni ver? Es que además Pacho también nos estaba demostrando que no era el hombre del que yo me había enamorado. Él cambió muchísimo. Vamos para la habitación. Recuerda que a Francisco le gusta traer gente a su biblioteca. Nos va a descubrir. ¿Pero a ti no te da curiosidad saber con quién está Francisco? Es que debe ser algo bien importante, Marcela. ¿De verdad eso crees? Pues, claro, es que él está todo misterioso. Debe ser algo como de trabajo, ¿sí? La última vez que hice eso, al poco tiempo llegaste tú. ¿En serio ese tipo es capaz de hacer todo eso por una vieja? Seguramente. Y no que es la mata de la verdad, que dice las cosas de frente, que es súper honesto. Es que ese tipo es un farsante, Marcela. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tú te puedes devolver para tu casa, ¿pero yo qué? ¿Cómo así tú también te quieres ir? ¿Qué crees? Me siento usada, quisiera decírselo, pero no tengo a dónde ir. Me encantan las mujeres así como tú, que leen, que entienden, que piensan. No hay muchas como tú. No, es que no hay muchas. Solo yo y otra boda que no fue capaz de salir a dar la cara. Tico, yo te había dicho que no te quería ver qué pasó. Sí, yo sé que usted me dijo eso. Solo que quiero decirle a su nueva novia que sí sabe que él vive con otras dos mujeres, ¿no? Como para que sepa con qué se está metiendo. Ey, ey, pero ¿qué estás haciendo? ¡Estás loca! Pero es que ¿de qué te han servido estos libros, Francisco? Lo único que tú haces es manipular y engañar a la gente. ¡Nada te ha enseñado! ¡Nada! No me haces el favor, te me largas ya de la casa. Pues claro que me voy a ir. Es que usted es una adolescente. Solo piensa en fiestas y en fiestas y a mí no me aporta nada. Un momentito. Aquí hable por usted, señorita niña animada. Pero a Marcela no me la renta en esto. Claro, pero es que ella piensa lo mismo. Cuéntale, Marce, cuéntale. ¿Qué le voy a contar si él no tiene cabeza para eso? Ah, es que usted también se quiere largar, ¿o qué? No, 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 Fresco. Usted no tiene que echar a nadie. Aquí las que se van somos nosotras. Pues espero no volverlas a ver nunca en la vida. Y ojalá hayan recogido toda su basurita, porque si no les abren dónde van o si se les quedó algo, se fregaron. A buscar otro marrano, ¿me entendieron? Chao. Pues no, vamos a volver, tranquilo. Vas a ser feliz solo. Ahora tienes tiempo libre para hacer todo lo que nosotras hacíamos. Parrer, trapear, cocinar. Vas a ser feliz. Ay, Dios mío. Como si yo no me pudiera conseguir una empleada. ¿Sabes que sí es lo mejor? Porque es que eso es algo demasiado complejo para que tu cerebro lo pueda hacer. ¡Se me largan ya! No, Fresco, que nosotras ya nos vamos. ¿Sabes que se me olvidó una cosita? Mi amor, bienvenida a tu casa. Pensé que no te iba a volver a ver. Mi vida, tranquila que yo ya entendí que tú tienes tu forma de ser y que haces las cosas porque quieres. No, papi. Más bien, yo ya entendí que todavía soy una niña y ustedes todavía tienen mucho que enseñarme. Ya me di cuenta que no soy tan valiente como creí. Amigo, pero es que lo importante es que ya estás aquí. Sí. No me podía perder este momento por nada. Estefe, ¿y ella es la amiga de la que me hablaste? Ay, sí, Marcela, ven. Buenas. Buenas. Ella es Marcela y necesita de toda nuestra ayuda porque si no le toca quedarse en la casa de ese canoche. Uy, no, ni me lo recuerden. ¿De verdad que ese señor merece un castigo? ¿Qué tal la clase de persona, ah? No, papi. No merece la pena. Él ya tiene su castigo y es vivir solo. Aunque nosotras creemos que no va a aguantar mucho, ¿cierto? Igual eres bienvenida a nuestra casa. Oíste lo que necesites, te vamos a ayudar. Eres una hija más para nosotros. Muchas gracias. Sin serio. Por fin te rescatamos de las garras de ese canoche. Y sí, la rescatamos. Marcela fue, habló con sus papás, les pidió perdón. Mis papás también fueron y hablaron con ellos para que ella pudiera volver a su hogar. Y se hizo lo justo. Pues, ¿cuánto nos alegra? Yo no entiendo ya cómo aguantó tanto tiempo en ese infierno. Es que, créanme que eso también es una forma de violencia, niña. Sí. Pero bueno, ¿entonces qué, princesita? ¿Estás dispuesta a desenmascarar a ese mandala ante todo el mundo? Mi amor, es que se lo merece. Que aprenda a decir y hacer las cosas de frente. Ah, que le no sea boba. Bueno, está bien. Eso. Que todos sepan quién es el profesor Francisco. Es un farsante detrás de todos esos libros que supuestamente se ha leído. Esa es la actitud, mi amor. Así vas a hablar. Porque es que hombres como él no pueden seguir por ahí por el mundo como si nada. Que les caiga un castigo social o una sanción, yo qué sé, algo así. Sí. Y yo voy a poner todo en las redes sociales. ¿Qué tal que él se entere y quiera llamarnos? De pronto así aprenda la elección, ¿no? ¿La elección? Yo no creo. La gente como él no sabe de elecciones ni nada de eso. Él va a morir en su propia ley. Leyendo que todas las mujeres lo aman porque es superior intelectualmente y no sé qué. Pero la verdad es que es un niño, es un adolescente. A él le dio miedo crecer. Pero miren, ¿saben qué? Esa gente vive más sola de lo que uno cree. Porque nunca aprendieron a valorar las cosas ni amar a nadie de verdad. Ay, definitivamente no sé qué me pasó. Me empeliculé con él. Es cierto que me hablaba muy bonito, pero en realidad nada más. Ahora entendí que yo era mi mismo problema. Y no tenía nada claro en la vida. Ya le pedí perdón a mis padres y... Espero que esto me sirva para ser una persona adulta y cuerda con mi vida. Y pues que otras como yo reflexionen. Hola, preciosa, ¿cómo estás? Claro, miras que quería invitarte a que... No estoy enamorada. No, no. Claro, sí, pum, café. Sí. Sí. ¡Gracias!